Estoy contenta y estoy feliz por toda la ayuda que nos están brindando, el apoyo que nos están dando y todos ustedes. Gracias por todo. Y sí, gracias a Dios. Contenta con la bella bendición que Dios mandó y ustedes también. El alcalde ha sido generoso con nosotros. Es un mercado verdaderamente que vale la pena. Me parece bien y es un... bueno, me motiva. Me da alegría porque yo soy reciclador y en estos días nosotros no podemos hacer nada y el reciclaje no está valiendo la pena de trabajarlo ya porque ya ni sacan nada a la calle porque todo el mundo quiere vender lo que consigue. Las famas de casa ya quieren vender todo lo que recogen como reciclaje y uno ya no está haciendo nada y lo que puede recoger, entonces en estos días ni se puede recoger ni se puede vender porque no hay quien le compre. De todos modos estoy muy agradecido. Dios bendiga a la administración. Dios bendiga a ustedes.